...poder leer algo de Felipe y yo no me quiero alargar más, voy a leer el poema que a mí más me gusta de este quinto poemario de la mía de la colina, lo tenéis en la página 56, yo lo quiero leer aquí que es como me lo regaló el manuscrito del libro y que lleva meses conmigo y hacer la lectura un poco optimista del libro, que es como lo veo yo. A mí la niña llegó en el momento que más falta me hacía para decirme que por negro que esté todo, por mucho que oigamos hablar de crisis continuamente, por muy desanimados que estemos, tenemos que cuidar de esa niña. Para mí ese es el mensaje del libro y con el que he querido quedarme. Voy a leer el poema que más me gusta y le he incluido en mi próximo poemario, solo hay dos citas, un breve fragmento de una carta de Federico García Lorca, cuando estaba en ese barco que lo llevo a Nueva York y los dos primeros versos de este poema de Felipe. Si te hablo y callas, se cerrará el parque, se irán los jubilados con sus perros y sus petancas, se cerrarán los gladiolos, las azucenas, las rosas, las risas nuevas. Si tú no dices nada y cuando abro se pierden las horas, si mi voz vuelve inoculada a mis oídos, es que tú no estás. Me quedaré velando frente al ordenador o miraré por la ventana a ver si pasa alguna mariposa. Esperaré si a ti te queda una palabra de consuelo cuando despiertes. Gracias Felipe. Gracias.